Mi primer día en mi cuarto de soltero. ¡Qué rico! Tengo todo para mí solito. Toma mis desayunos, todas mis cositas. Vamos a parar hoy día solito. Toma tu desayuno. Toma tu desayuno. ¿Qué voy a comprar? ¿Quién eres tan temprano? ¿Quién eres tan temprano? ¿Y esas maletas? Ay, por favor, amor. Cierra la boca que te van a entrar las moscas. Es que estoy emocionado. Ay, sí. Yo también quiero gritar de la emoción. ¡Gritemos juntos! No, 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 no grites. Los vecinos pueden malinterpretar el grito, amor. Ay, ¿a mí qué me importa? Es que malinterpreten lo que les dé la gana. ¿Sabes? Yo no me había dado cuenta que tu casita es chica. Pero, o sea, tan chiquita como la veo ahora, ¿no? Pero bueno, ya nos acomodaremos. ¿De verdad te piensas quedar acá? Por supuesto que sí. Mi torrón de chocolate. No bromearía con algo así. ¿Y Junior? Pero si yo te conté. El Junior está en sus vacaciones de mitad de año. Se va a quedar con su papá. ¿De verdad, no? Sí. Ay, mi amor, es que yo pensé. Teresa Collazos. Sí. Si la vida te da limones, haz limonada. Te preparo, te preparo. Oye, amor, ven aquí. Chicos, ven aquí, amor. ¿Qué te está pasando? Estás como lento hoy. Quiero que me abraces. Que me digas que estás emocionado. Que estás feliz de que haya venido acá a tu casa. Mira, vamos a dar el paso de la convivencia. Que así nomás saltamos y ya estamos listos para el casorio. Amor, amor, claro que me emociona verte acá. Tener la luz de mis ojos, mi estrella, amor. Pero te vas a adaptar a un lugar como este. ¿Tan humilde? Por supuesto que sí, mi amor. Este sea nuestro amiguito. Ay, mira la emoción. ¡Tienlo! Ay, papito. ¿Resentida yo? Bueno, ya, a ver. Te voy a decir la verdad de la milonga. Sí me resentí un poquito. Sí, es verdad que me resentí. Sí, porque bueno, pues, te casaste de manera religiosa, clandestina. Y bueno, sí, eso me voy un poco. Pero bueno, ya estoy bien, papito. Ay, mira, el motivo de mi mudanza con el gaspi es porque él y yo, él y yo nos amamos, papito. Y queremos pasar tiempo juntos. Ya, no te estreses, papá. Listo. Te quiero, papito. Chao. Ay, Dios mío. Es demasiada ropa la que tengo. Tengo que decirle a mi gaspi que me improvise un working closet. Todo esto para aquí. Y aquí va la Tere. Aquí va la Tere. Aquí va la Tere. Aquí va la Tere. Esto ya casi está. Mejor lo dejo a medio tapar para que no se zancuche tanto. Olinda. ¡Ay! Olinda. ¿Por qué eres así? De esa fea costumbre tienes de estar gusmeando ahí. Ya, Olinda. Ya, tranquila. Es que el olor está riquísimo. Eso es lo que me ha atraído. ¿Qué abuelta está cocinando? Comida. Comida. ¿Pero qué comida, pues? ¿Locrito? No. ¿Pepián? No. ¿Cau-cau? No. Y ya deja de molestar que todavía tengo muchas cosas que hacer. Ya, está bien. ¿Por qué estoy hablando así contigo? Olinda, pero... ¿Tú has pensado de tener guambrillos? ¿Te refieres a hijitos? Félix, te estás bien loco, ¿no? No, porque don Gilberto todavía puede. Porque hay un pata Abraham de la Biblia que a los 100 años ha tenido su primer guambrillo. Pues no lo digo por Gilberto, sino que... Pues yo soy una mujer mayorcita también. No, pero también hay una mujer de la Biblia, Sara. A los 90 años ha tenido su guambrillo. ¿Y tú por qué estás tan preocupado si yo tengo guambrillitos o no? No, yo decía porque sería bien bacán y don Gilberto estaría contento. Pues él ya tuvo a Teresita y hasta un nietecito lindo le dio. Pues no te voy a mentir. Yo alguna vez soñé, sí, con tener hijitos, hijitas, pero... pues no se dio. Y mira, pues, ahora yo tengo un esposo y a él me voy a dedicar. Y la vida me ha regalado una hermosa familia. Hasta tú estás adentro. Ay, qué bonito lo que dices, oh, linda. Bueno, yo también alguna vez he soñado con tener una familia, Dino. pero... 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 pero la tienes. La tenemos. Ya no puedo pasar. Tengo mi chocolatito. ñam, 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 ñam. Le voy a preparar un gran potaje y le va a encantar. Bueno, la Charo me dijo que eche un poquito, pero estoy segura que... Amor, ¿cuál es mi urgencia? ¡Sorpresa! ¿Ah? Amor, anda, lávate la mano. Te voy a preparar. En realidad no te voy a preparar. Te he preparado. ¡Grandes potajes que vas a disfrutar! ¿Potajes? Sí, amor. Amor, pero tú no sabes cocinar. ¡Shh! Cuidadito con lo que dices porque te puedes arrepentir. La Charo me ha dado todas sus recetas. Hemos hablado y me ha dicho todo, todo, todo lo que tengo que hacer. Ya. Me voy a lavar las manos, amor. Amor, pero... ¿por qué está todo esto tirado por toda la casa? Ay, amor, justo te iba a hablar de eso. Escúchame, necesitamos un working closet. ¿Un qué? Un working closet, o sea, un lugar, ambientar un lugar para poner mis finas ropas. Mi amor. Vamos a lavar las manos, ¿eh? Anda, mi amor. Sí, sí. Anda, mi vida. Anda, mi tesoro. Estás como impactado, ¿no, amor? ¡Sí, amor! Ay, por fin el día de hoy me voy a quitar esa mala fama de no ser una buena cocinera. Prueba para que me digas qué te parece mi sazón. Lo pruebo. Dale, amor. Ahí va, ahí va. ¡Qué emoción! ¿Qué te pareció? ¿Ah? ¿Ah? ¿Rico? ¡Ay, lo sabía! ¡Qué emoción, amor! ¿Sabes? ¿No sabes la emoción? Lo bien que me siento de cocinar para ti, de prepararte tu comidita, mi amor, mira, de ponerte la mesa y de esperarte para la hora de almuerzo. Amor, se me abrió el apetito, pero por otra cosita. ¡Qué parís, bandidín! ¿Por qué no aprovechamos nuestro nidito de amor? No aprovechamos este nidito de amor. Bueno, ¿quién soy yo para negarte este momento? ¡Qué parís, bandidín! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!